Más información www.mesmerism.info 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 que había todo lo que se había ido, todo mi dinero, toda mi inversión, se ha ido a la mierda, no existe nada, no tenemos nada ya. Pero ¿dónde está el ejército y todo para ayudarnos? Porque yo tengo una bodega que hay que sacar todo el agua de la bodega y no tiene salida ninguna, porque yo lo he dicho a mucha gente y no han hecho caso, ¿a dónde están las ayudas que tenemos que tener? ¿A dónde está el ejército? ¿A dónde está toda esta gente? La ayuda está tardando en llegar a muchos puntos, que aún hay casas y garajes bloqueados, municipios anegados y mucha gente desvalida. Por eso, celebro que el presidente Mazón haya decidido elevar de 500 a 5.000 su petición de efectivos militares y les anuncio, como le he trasladado a él en la llamada que he hecho antes de comparecer ante los medios de comunicación, les anuncio que el gobierno de España procederá inmediatamente a ese envidio. ¿La rodeo en cadena?